de qué número es 35 sus 7 sextos primero de qué número como no conocemos el número voy colocando x ahora de qué número es 35 así que va el igual a 35 o sea es igual a 35 sus 7 sextos o sea que se refiere al número por acá ya que esto es lo mismo que decir 7 sextos de qué número es 35 para hallar x siempre el número que está abajo o sea el que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando o sea al 35 35 por 6 luego el número que está pegadito al x o sea que lo está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo o sea a la parte de abajo así en la parte de arriba vemos una multiplicación esto significa que podemos simplificar cualquier número de arriba con el de abajo pero uno con uno así que cómo quedaría veamos 6 con 7 no se puede simplificar verdad porque 6 por ejemplo tiene mitad pero 7 no tiene con el 35 si verdad porque el 35 tiene séptima abajo también a ver séptima séptima con lo que es lo mismo 37 entre 7 en este caso la división es exacta así que podemos dividir 35 entre 7 la división sale 5 5 entonces ahora 5 lo multiplicamos por 6 y da 30 respuesta final no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente